... sus derechos, según un informe de la Organización Sin Fines de Lucro, especializada en derechos civiles. El mismo reporte asegura que las autoridades no les permiten esperar la decisión de su caso junto a sus familiares y que las precarias condiciones en los centros de ICE, la desesperanza y el miedo, hacen que renuncien a su derecho de permanecer en este país. Y las cuentas de casa...